Bueno ahora medimos por la parte de arriba lo vamos bajando Nos debe quedar al ras del cuello el cuerpo Entonces vamos poco a poco estirando y jalando Para que nos quede parejito al cuello Bueno ya que quedó más o menos así nuestra muñeca Ahora vamos a ponerle un calzoncito Ya que acuérdense que lleva vestido Y queremos que lleve buen acabado nuestra muñeca Vamos a pasar por abajo la parte de atrás Pegamos y recortamos donde veamos que ya se une con la otra parte Bueno nos va a quedar así Ya lista para vestir Ahora vamos a hacer la falda Tengo una tira de 3 centímetros de ancho Y el molde de la falda Lo primero que vamos a hacer es plizarla Nos vamos a ir toda la orilla Haciendo cada pliegue Yo lo puse un poquito rápido Porque es repetitivo Pero ustedes lo van haciendo con calma Porque hay que esperar que seque cada pliegue Si le ponemos silicón No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Como ven, así queda nuestro lán. Lo hice de largo, unos 40 centímetros para que más o menos ustedes calculen lo largo de su tira. Ahora sí, podemos pegar. Ahora vamos a recortar por los lados. Seguimos y sigue a hacer pliegues en la falda. Los vamos a hacer de la misma forma que hicimos en el holán. Vamos a irnos despacito por partes y pegando con silicón. Vamos a irnos despacito por partes y pegando con silicón. Bueno, nos va a quedar más o menos así nuestra falda. Vamos a quitarle todas las orillitas que no nos gustan y vamos a medirla. Como ven, apenas si le queda, entonces vamos a pegar alrededor nuestra falda. ¡Gracias! 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 Y vamos a ponerle unos puntitos de silicón para que ya no se mueva y ya le quede fija. Bueno, ahora vamos a ponerle la blusa. Este es el molde de la blusa. Vamos a ponerla así alrededor y sobre la muñeca vamos a pegar. ¡Gracias! 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 simular unas flores. Hice dos flores verdes, dos flores azules y así fui combinando. Gracias por ver el video. Bueno, ahora voy a tomar el color rosa y voy a hacer unos puntitos en el cuello de la blusa de la muñeca y abajo unos puntitos verdes simulando que son flores. Gracias por ver el video.